En sonidos que cautivan tus oídos, Sangre Maíz Fue formado en el año de 2008 por un grupo de jóvenes mexicanos Concretamente por una chica de Huamuchil, Sinaloa y banda Chilanga Todo comenzó como una especie de taller de ensamble y estudios del reggae roots jamaiquino Como bandas se asumen como parte de la nueva generación de reggae en México Y aceptan gustosos al papel Esta música con su mensaje de rebelión propositiva y cadenciosa en el barrio La favela y los guetos de Latinoamérica y del Caribe Sus integrantes son Mitze, voz Quemo, batería Olmo, bajo Guafa y Paco, liros Mírame bien Ves lo que pasa aquí Ves lo que pasa a mí Está mucho a ti No es una farsa Mírame bien Ves lo que pasa aquí Ves lo que pasa a mí Está mucho a ti No es una farsa Ves lo que pasa a mí Mírame bien Mírame bien Ves lo que pasa aquí Ves lo que pasa a mí Está mucho a ti No es una farsa Mírame bien Ves lo que pasa aquí Ves lo que pasa a mí Está mucho a ti No es una farsa Ves lo que pasa a mí Ves lo que pasa a mí La piel de tu presente, papi, tu pecho del que debo, el roce de tu albecelo, tu alina primera, tu saber de carriera, tu cuerpo ligero. La piel de tu presente, papi, tu cuerpo ligero. La piel de tu presente, papi, tu cuerpo ligero. La piel de tu presente, papi, tu cuerpo ligero. La piel de tu presente, papi, tu cuerpo ligero.